como están bienvenidos esto es boxear lo que vamos a ver en este vídeo y en los próximos vídeos son los golpes para atacar y en qué momento usarlos vamos a ver muchos los más usados profesionalmente así que esperen los próximos vídeos activen la campanita y por favor suscríbase a este canal si es que aún no lo han hecho vamos a entrenar varios ataques para diferentes momentos en los que vas a estar en una pelea cada uno de los golpes que puedes usar en algún momento y eso va a mejorar muchísimo tu manera de boxear en el ring por ejemplo si te encuentras en la distancia corta debes saber qué golpes usar y esos los puedes entrenar en el costal justo como va a pasar en una pelea lo más similar en movimientos y en tiempos estos golpes que vamos a ver son la base de todo los que vayas a usar van a hacer que te muevas en el ring van a definir tu estilo para boxear porque todo lo que hagas en una pelea las fintas los pasos laterales los japs que lances son para acomodarte y engañar a tu oponente para usar estos golpes te mueves para encontrar los espacios y los momentos de poder lanzar uno o varios de estos golpes estos son los primeros cinco el primero es el gancho arriba y técnicamente lo vamos a entrenar en el costal como si lo usaras para un contragolpe un counter punch depende de las distracciones o los espacios que te de tu oponente también puedes usarlo en lugar del jab con este puedes hasta noquear porque es un golpe que va directamente a la mandíbula o puedes pegar en otra parte de la cabeza pero es un golpe muy fuerte y se trata de que vaya rápido como un jab y con la mayor potencia que puedas sacar aquí vamos a ver dos maneras de lanzarlo en las dos golpeas con la mano en posición vertical como si estuvieras usando una raqueta o como se le pega a la pelota en el frontón pero aquí en lugar de usar la palma de la mano obviamente usas los nudillos el primero es acortando la distancia con un paso adelante y al momento de hacerlo le metes técnica vas hacia adentro pero abres tu posición para poder tener más impulso el segundo es más rápido es un contragolpe solo pivoteas con el pie de atrás para impulsar el movimiento del golpe es un movimiento muy rápido muy explosivo donde vas a rotar los hombros y el movimiento de cintura para meterle potencia al golpe e incluso poder salir de la posición con un paso hacia atrás de las dos formas al final es uno de esos golpes que con la técnica correcta y entrenándolo es uno de los golpes de poder más usados en el box una recomendación es que nunca dejes de hacerlo con velocidad y siempre con intensidad de pelea y tus movimientos y tu potencia van a mejorar muchísimo el segundo es el cross o recto de derecha y gancho arriba o gancho abajo en este entras con un paso al frente para cortar la distancia y lanzas el cross directamente a la cara apuntando a la nariz y como ya sabes qué golpe sigue ya lo preparaste así aprovechas el giro del cuerpo para pegar con la otra mano puede ser un gancho al hígado o un gancho arriba a la cara el que te quede mejor pero también hay una variante que es entrenarlo con pasos adentro al mismo tiempo que pegas esto para cuando tu oponente retrocede pero ya lograste conectar el primero das un paso adentro y lanzas el cross y sigues con otro paso adentro para lanzar el gancho al hígado el tercero es el 1-2 y técnicamente vamos a hacerlo con algunas variantes en el básico acuérdate de girar los hombros para sacar la máxima potencia al golpe aquí tienes una posición más frontal el torso no gira tanto pero es muy efectivo para mantener la distancia de tu oponente en el segundo como pueden ver no te quedas de frente sino que continúas el movimiento del torso bajándolo para tener más alcance y más potencia incluso con esto esquivas un golpe este lleva más intensidad e incluso con este movimiento vas a usar el overhand es decir lanzar el cross de arriba hacia abajo para aprovechar la distancia que acortaste el tercero lo vas a entrenar rebotando es un recurso que puedes usar para cambiar el ritmo de tu manera de boxear para que tengas variantes al lanzar el jab y el cross y el último que vamos a ver de esta variante de esta combinación es lanzar el jab como engaño lanzarlo a la cara y terminar la combinación pegando en el estómago en ocasiones tu oponente te va a permitir acortar la distancia tomando más impulso levantando más tu pie de adelante para ganar más potencia más velocidad y si a eso le sumas el movimiento de los hombros en el cross el golpe que vas a meter va a ser muy potente ya que vimos el 1-2 vamos a sumarle el gancho al hígado si tienes un costal como el que estoy usando que tiene un buen movimiento espera que regrese luego del 1-2 y desde donde estás lanza el gancho al hígado vas a ver cómo va a mejorar tu técnica en este golpe porque estás bien parado y vas a ganar experiencia de lanzarlo a la larga distancia el quinto es el jab y el gancho arriba con esto terminamos este vídeo lo que vamos a hacer es lanzar el jab no como engaño sino que entre con potencia pero que te permita sentarte bien en el piso para tomar impulso y acomodarte para lanzar con potencia y velocidad el gancho arriba esta combinación es sorpresiva y es lo que a veces necesitas en una pelea para abrir la defensa de tu oponente y continuar con combinaciones que te hagan ganar la pelea memoricen estos primeros 5 y entrenen los todos en un round háganlo con calma se trata de perfeccionarlos y tenerlos bien dominados para usarlos en una pelea cuídense mucho nos vemos la próxima no